www.achiras.net.es, el portal de Girón. Esto es un texto que proviene desde el Ministerio de Salud. No es un texto elaborado aquí en la municipalidad. Se dio a conocer por parte del doctor Alex Torres que los señores concejales han participado en la socialización. La última fue hace días anteriores. Por lo tanto, lo que se requiere ahora es que exista la autorización para la suscripción de esta carta de intención y compromiso por parte de su persona con el Ministerio de Salud. No es más que entrar en esa tónica de aporte, de asesoramiento, de recibir sugerencias también o de mancomunar ciertos esfuerzos en bien de la salud del cantón. En estos términos es la solicitud de la carta de intención. Estos GARDA saludables funcionan en cumplimiento de las competencias tanto del Ministerio de Salud por su lado y las competencias que le corresponden al GARDA cantonal. Y efectivamente el GARDA cantonal cumple dentro de sus competencias para la buena salud en asuntos de agua potable, en asuntos de saneamiento ambiental, etc. Ante esto, compañeros concejales y señores alcalde, yo tengo una propuesta. Podríamos dejar pendiente por cuanto en los últimos días hay un nuevo decreto del decreto 0074-2017 del Ministerio de Salud, en el cual, digamoslo así, lamentablemente se ratifica que el Hospital de Girón pasaría a ser centro de salud. Conversemos las dos cosas a la par en una siguiente mesa de diálogo con las entidades antes mencionadas, los dos temas, los GARDA saludables y qué mismo va a pasar con el hospital de nuestro cantonal. Respecto de ese documento solicitamos que nos dé las explicaciones del caso para que la población esté tranquila y no haya situaciones politiqueras que alarmen y pongan eso sobre la gente. Al respecto, incluso ya una funcionaria del Ministerio de Salud me ha respondido sobre ese documento. Alcalde, ese es el acuerdo ministerial de la Red Pública de Salud, no tiene nada que ver con las tipologías de los establecimientos de salud. ¿Qué les parece? Ese día que suscribamos el documento, invitamos a que ya sea el director o a un delegado del Ministerio de Salud que explique sobre esta situación que ha un poco que era preocupada a la comunidad. Más bien solicito también de mi parte, mientras no estemos claros en este tema que nos ataña a todos los girones y mucho más nosotros como autoridades, yo creo que debemos de esperar. Más bien yo creo que es hacer prevalecer lo que se ha dicho, hacer cumplir lo que se ha acordado en ese sentido. Entonces, en vista de eso, sí quisiera también, señor alcalde, sumarme al pedido de los compañeros que nos dejemos, tratar de tener noticias claras y efectivas del tema. Está solicitado de parte del municipio al Ministerio de Salud para que nos den esa explicación. Podríamos que nos den, ya sea verbal o personal o cobertura sinergia del hospital. En base a eso continuaremos. Gracias. Gracias. Gracias.